vamos a intentar hacer una grabación aquí al restaurante este que vamos a ver ahora mismo voy a cantaros algo apropiado para el tema cocidito madrileño no me hable usted de los banquetes que hubo en roma ni del menú de los del plaza en nueva york ni del faisal ni los faisal de paloma ni me hable usted de la langosta enfermita porque el que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alegría y mi placer la gracia y sal del cocidito madrileño esta es el amor de una mujer cocidito madrileño repicando en la bardilla que me huele a hierba buena y a pelvena en la vistilla cocidito madrileño de la ayer y del mañana pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana al mirarte con ternura yo aprendí yo aprendí desde pequeño porque tú eres gloria pura 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 cocidito madrileño dígame usted donde hay un cuadro con más gracia con el color que da la luz del mes de abril cuando son dos y están debajo de una acacia y entre los dos un cocidito de albañil cuando el querer de una mujer le dice al dueño de su hermosura y su pasión toma mis diez tu cocidito madrileño que dentro va mi corazón cocidito madrileño repicando en la guardilla que me huele a hierba buena y a verbena en la vistilla cocidito madrileño del ayer y del mañana esa dumbrilla alegría de la madre y de la hermana al mirarte con ternura yo aprendí desde pequeño porque tú eres gloria pura porque tú eres gloria pura porque tú eres gloria pura cocidito madrileño que os aproveche que os aproveche gracias hasta otro rato besos a todos ¡Gracias!